Y es en 2002, cuando Costa de Marfil oficialmente entra en una guerra civil, tras un intento de un siguiente golpe de estado. Los enfrentamientos entre distintos sectores se prolongaron por años y dejaron como saldo miles de muertos. El país, y sobre todo la ciudad de Boquay, quedó sumergido en un clima de horror y angustia. Ya había mencionado yo que con la muerte de Robert Way, había muerto el último vestigio de un marfileño carismático y que unificara al país. Pero paradójicamente, con el estallido de la guerra civil, también coincide las primeras apariciones de Didier Drohba en la selección de Costa de Marfil. Ya cuando hablaste de eso, ya me imaginé que ibas a hablar de Didier Drohba. En realidad, hay un auge de la selección marfileña a principios del siglo XXI, cuando el director técnico Henry Mitchell contaba en su plantel con Didier Drohba, Emanuel Eubé y los hermanos Coló y Yaya Ture. Muy buenos. Tenían la misión de clasificar a la Copa del Mundo por primera vez en su historia, pero para ello debían vencer a Sudán. El 8 de octubre de 2005, Costa de Marfil vence 3-1 y sella su pase al Mundial de Alemania 2006. El país, por un momento, olvida sus diferencias y entra en un clima de júbilo gracias al fútbol. Está muy cagado de eso, o sea, porque se habla mucho del fútbol, güey. O sea, como se le tira mucha mierda, ¿sabes? Al fútbol, güey, de que no me ames, como se emociona y la verdad. Pero es que no, a veces como que se demerita el impacto cultural que puede tener el fútbol, güey, o el deporte, para neta, al menos por un momento, que dos personas que se odian a muerte por temas súper profundos y que son de siglos, digan, pero metió con el chícharo, güey. O sea, y dices, ¿qué pedo, güey? O sea, neta, me imagino que debe de haber estudios que hablen de eso, pero ¿qué genera, güey, que un equipo de fútbol haga que dos personas que se odien medio no se maten al menos en ese rato? Es muy interesante que inclusive hay una línea de estudio de las relaciones internacionales que en su momento cuando a mí me hubiera interesado estudiar relaciones internacionales, esa me latía mucho, que es justo de los eventos de comunidad internacional no políticos. Los Juegos Olímpicos son otro, lo que pasa también, ¿no? Que en una misma ciudad, ni siquiera un país como un país, en una misma ciudad metes gente de todos los países, de todas las ideologías, de todos los rincones del mundo y los haces que digan, mira, ese güey nada bien rápido, ¿sí? Que pasa también con el fútbol y además al fútbol le metes este sentimiento que como con los Juegos Olímpicos tiene la representación... El fútbol te representa a nivel local, nacional y mundial porque apoyas al equipo de tu ciudad, pero también apoyas a tu selección, pero también puede que apoyes a alguien en otro lugar del mundo con el que no tienes un sentimiento de pertenencia. Entonces sí genera varias cosas. Es como, por ejemplo, en las guerras mundiales, en la primera y la segunda, cuando en las navidades paraban las confrontaciones para echar una cáscara y una cena, güey. Sí. O sea, que dices, güey, a veces el ser humano... El ser humano tiene... Se inventa mil excusas para odiarse y a veces solo necesitan una para quererse, güey. Cuando termina el encuentro y clasifican al Mundial de Alemania, pues la prensa deportiva les pide algunas palabras a los jugadores y le dan el micrófono a Vivier Drogba, que aquí es donde digo, ¿le das ese micrófono a cualquier otro cabrón? Te dice algo así como que... Y, ¿viste? El míster nos pone acá con las intenciones de jugar por la banda y yo estoy para hacer de poste y que andan jugando. Y no, pues uno no. No, no, ni siquiera eso, güey. O sea, porque eso ya es mucho. Es que justo así. Y, bueno... Es lo que entrenamos en la semana. Lo que venimos entrenando en la semana es un clásico, güey. Sí, güey. Es lo que venimos entrenando en la semana. Se nos dio en esta ocasión. Ya a pensar en lo que viene. Muy agradecido y... Y... Nada. Un gusto. Y... Sí, ¿ya cortó? No. Y, bueno... Unas ganas de cagar. Tengo... Sí, güey. O sea... Si tú le pasas... Vente que pasas un Guadalajara, güey. Estás al locker de las chivas, güey. Le das el micrófono a cualquier cabrón hace unos 10 años y resulta que es un güey viendo sus declaraciones pone... No me abuches. Me pongo triste. ¿De qué? Quiero tu confianza. Pues, ¿de qué? Ya no quiero guerra. La guerra me lastima y me desconcentra. En cambio, D.D. Drogba dijo dame ese micrófono y dijo Marfileños y marfileñas del norte, sur, este y oeste. Hoy se han dado cuenta que todo costa de marfile puede vivir en comunidad, jugar en conjunto con un mismo objetivo. El mundial. Les prometimos que esta fiesta iba a reunir al pueblo y ahora les pedimos nosotros de rodillas que se perdonen los unos a los otros. El único país de África que tiene todas estas riquezas no puede permitirse caer en el caos. Por favor, es momento de dejar las armas y organizar elecciones libres para que todo salga mejor. Queremos divertirnos, seguir jugando y soltar las armas. Las palabras del capitán impactaron cabrón en los líderes del enfrentamiento. Ay, güey, es que... Digo, termino, termino. Ya en 2006, Drogba es invitado por el gobierno de Costa de Marfil para recibir el premio al mejor jugador de África y entonces el futbolista le pide al presidente en frente de todos en el evento que lo autorice a viajar a Boaque para ofrecer el premio al pueblo en signo de unidad y paz. Ahí seguía la guerra civil. El mandamás lo autoriza y la ciudad tomada lo recibió como un héroe. En esta visita, Didier se reúne con el líder rebelde y más adelante anuncian que el encuentro ante Madagascar por las eliminatorias rumbo a la Copa Africana por decisión de la selección y de sus jugadores se va a disputar en el centro de la guerra, güey. Los güeyes de Madagascar. ¡Eh, no mames! ¡No mames! ¿Yo qué, güey? Soy... ¡No mames! Somos cuatro pingüinos, güey. Somos cuatro pingüinos, un lémur. Nuestro portero es el rey Louie. Un león mal comido. Una gorda. Y una jirafa hipocondriaca. ¡No mames! Y todavía nos llevan a la guerra, güey. Más adelante y un poco después de ese partido de clasificación de la Copa Africana, Drogba reúne a los representantes de ambos bandos y se comprometen a trabajar por la paz adelante de las cámaras. Finalmente, en 2007, se anuncia el alto al fuego y la consolidación de un solo gobierno. Costa de Marfil celebra sus primeras elecciones presidenciales desde el 2000 en octubre de 2010. Gracias al esfuerzo de Dider Drogba. Lamentablemente, en octubre de 2010, una disputa sobre el resultado conduce a una renovada crisis política y al inicio de la Segunda Guerra Civil de Costa de Marfil pero mira, eso ya no es pedo de Dider Drogba, ¿no? Lo intenté. Mira, yo regué la primera, ¿no? De que, oh, no mames, me lo acabo de recoger, no puedo dejarlo así. ¡Diez minutos! Algunos líderes no se presentaron en las elecciones ni las nuevas fuerzas armadas respaldaron un candidato. Algunos de los candidatos fueron encontrados muertos. La Comisión Electoral Independiente declaró a un reverde como el ganador. Un resultado respaldado por observadores internacionales nunca fue avalado. Desaparecieron los estudios de analistas internacionales. Fue contradicho en este aspecto por el Consejo Constitucional y la ONU no quiso ni meter las manos. Ay, qué raro. Cientos de personas murieron en la violencia que siguió. Cientos de misiles fueron desplazados. La resolución del Consejo de Seguridad... ¿Civiles, no? ¿Civiles? ¿Civiles? El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato y llamó a todas las partes a reconocer a Utara como el presidente de manera forzada. La Segunda Guerra Civil terminaría con una derrota, arresto de Bachbo en abril de 2011 y 3.248 víctimas fatales. Pero la selección de Costa de Marfil registró su mejor participación en el Mundial en 2006 donde Didier Drogba le metió gol a Argentina. De... En el denominado Grupo de la Muerte. No pasaron de grupo. No. También estaba Holanda, Argentina... En el momento en el que quedaron fuera otra vez vergazos. Más o menos. Pero por un momento en el tiempo Didier Drogba paró la guerra. Mira, es un cabrón que le ganó una Champions al Bayern L. que ahí es donde está muy cabrón, güey, porque es donde entra como este tema que es como bien complicado. Este... Obviamente el fútbol es solamente una partecita de la cultura de un país, pero no... no se puede negarla el impacto cultural que puede tener un deportista en temas políticos, culturales, sociales, que es cuando pues mucha gente dice, güey, ¿por qué verga le preguntan a los futbolistas sobre política? ¿O por qué verga le preguntan sobre problemas sociales? Y es cuando dices, pues sí, o sea, el futbolista no tiene la obligación de hablar de eso, pero... podría utilizar su... eso no le quita que tendrían el poder para hacerlo. que está chido por ejemplo los futbolistas que regresan a sus pueblos o a sus barrios y ponen de que academias o ponen como Rafa Márquez o como... yo no sabía el Pollo Briseño tiene también o... pues muchos, o sea, este... Nocotlán de que... Carlos Alcido. Mucha gente, pues, este... futbolistas, digo, igual como todos estos enormes que regresan a sus pueblos y ponen como academias o tratan de mejorar a través de su influencia un poquito la situación, pero... con figuras además tan poderosas a nivel mediático, güey. O sea, simplemente, güey, si Messi... Si Messi hubiera dicho no lo votes al pelotudo. No, mamen. Eh, no, no lo hagan. Pero yo creo que Messi con miedo lo hizo, no lo hizo porque yo creo que lo votaban a él. Pero, o sea, es que imagínate ese pedo, güey, que neta, no tengo dudas. Si Messi salía y les decía... Por supuesto. No voten por Milley, por favor, Milley no gana. Pero fácil, güey. Pero fácil, güey. Obviamente es mucha responsabilidad que ponerle a un pelotudo que ni puede hablar, pues, pero... Que después pasa mucho que los deportistas terminan volviéndose políticos, güey, o sea... o por ejemplo, en Filipinas, Manny Pacquiao, que es una figura política importantísima, güey. Porque además, o sea, México tiene muchísimos deportistas que representan como algo para la ciudadanía, pero Filipinas, que son lugares pequeñitos, y hay un Manny Pacquiao, que es enorme. Es una estrella, sí. Güey, pues es el cabrón más famoso en la historia de Filipinas, entonces te vuelves como esta figura tan grande. Mismo caso que pasaría, por ejemplo, con Didier Drogba en Costa de Marfil. no tienen la obligación, pero qué cabrón que sí pueden influir, pues, o sea, sí pueden influir cabrón y creo que necesitan, o sea, sí necesitan saberlo, güey, o sea, la manera en la que pueden influir, el que digan que sí o que no a cierto tema de la política, que apoyen a tal persona, influye muy cabrón. Claro, pues es lo mínimo, digo, porque como ve...